Qué bruce Paulina, qué bruce. Y se debe ver increíble en los hombros de cualquiera. Tras dos años de conducción en el matutino Sale el Sol, se confirma que Juan Soler abandona el programa. Esto en medio de la polémica por el desatinado comentario que hizo sobre las piernas de Mónica Noguera. Mónica, ¿qué piernas tienes, eh? Qué bruce Paulina. Recordemos que hace tan solo dos días, el actor no disimuló su admiración por la contorneada figura de su compañera y enfrente de su novia se echó solito de cabeza. Y se debe ver increíble en los hombros de cualquiera, eh? Y se debe ver increíble en los hombros de cualquiera, eh? Mónica Noguera nunca se esperó tal desliz y reaccionó poniendo un límite al actor. Ah, bueno, qué es eso. Cuidado, compadre, compadre, cuidado. Esto despertó la incomodidad de todos en el set por el bochornoso momento e incluso el público también se pronunció al respecto tachándolo de vulgar y de exigir su despido del programa. Ahora, de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Soler evidentemente sale del programa sobre los rumores de un despido, pero no por lo ocurrido, sino debido a algunos cambios que ya se tenían contemplados. Es más, Ana María Alvarado también habló sobre la reciente controversia. Sí, fue un comentario de muy mal gusto que no debió haber hecho. Lo hizo de broma, pero fue una broma inadecuada. Ana apoyó a los fans del programa que defendieron a Mónica y se le fueron encima al actor. Mónica es su comadre, Anaíde, en efecto fue una vulgaridad, dice Hadou. Sí, fue un comentario de muy mal gusto que no debió haber hecho. Por otro lado, aseguró que Soler sale del programa por decisión propia, porque él cuando entró a Sale el Sol, entró solo por seis meses y ya lleva año y medio, por lo que actualmente él tiene otros proyectos como actor. Justamente ayer condujo un evento con Mónica Noguera, pero hoy se despide del programa. Y hace tan solo unos minutos que la vimos en Qué Chulada, los comentarios de Juan Soler también persiguieron. Desde el foro de San Elsa al foro de Chulada son como seis kilómetros. No, hermana, y luego cámbiate. No, ¿sabes qué? Que se ensució con el maquillaje y todo, hermana. En tanto, Mona llegó con nuevo vestuario. Una de sus compañeras aseguró que se había cambiado por el llanto de Juan Soler. El llanto de Juan Soler. Por cierto, si creías haberlo visto todo, antes de irme te invito a que te enteres sobre la infidelidad de Diego Boneta a su actual novia Renata Notni. Aquí te lo dejo.